Hola amigos de Autocosmos, estamos hoy probando la renovación del Toyota Etios, sí, aunque parezca mentira y por afuera se lo vea muy parecido, por dentro cambió bastante, tiene cambios de equipamiento, cambios mecánicos y son bastante significativos, así que mejor dejémonos de hablar y vamos a manejarlo. Desde su llegada al mercado el Toyota Etios centró su propuesta en valores racionales, especialmente en la practicidad y la fiabilidad. En esta renovación la marca decidió darle un plus de refinamiento, con más potencia, caja de sexta y un nuevo cuadro de instrumentos, pero sin tocar prácticamente la estética exterior. La primera novedad del renovado Toyota Etios está en su motor, el mismo 1.5 litros pero con doble variador de válvulas que eleva su potencia de los 90 caballos originales a unos 103 y agrega 5 Nm para un torque máximo de 137. A este incremento del 14% en la potencia se le suma una opción de caja automática de cuatro relaciones y una manual de sexta como la aquí probada, cuya relación final es más larga que la anterior de quinta. En su interior el renovado Toyota Etios ofrece muy pocos cambios, los plásticos y encastres siguen siendo mejorables, pero los tapizados mejoraron la calidad y son un poco más suaves al tacto. La gran novedad está en el cuadro de instrumentos, que sigue en el medio pero abandona la anterior gráfica con agujas, en favor de dos pantallas digitales de 4.2 pulgadas que resultan mucho más atractivas y prácticas. Además de ser visualmente más interesantes, ofrecen bastante información que se controla desde el volante, especialmente la pantalla más lejana donde se puede mostrar desde un tacómetro estilo analógico hasta la información de viaje con un cuenta vueltas en forma de barra. En las versiones tope de gama, ya sea la Cross o la XLS como la aquí probada, el estéreo es reemplazado por una pantalla táctil de 7 pulgadas con conexiones USB, auxiliar, Bluetooth, slot para SD y entrada HDMI que logra ser una suerte de mirror screen con algunos smartphones. Lo cierto es que este sistema multimedia tiene pocas funciones, carece de navegador y en ciertas ocasiones también es difícil de usar. En cuanto al comportamiento dinámico, el Etios sigue más enfocado al confort que al placer de encarar curvas, las suspensiones son suaves y la dirección de asistencia eléctrica tiene un tacto muy aislado de las ruedas. La diferencia se aprecia especialmente cuando salimos a la ruta, acá los 13 caballos extra y la sexta más larga le permiten desplazarse a 120 km por hora de velocímetro con poco menos de 3.000 revoluciones. Para hacerse una idea, el Etios original viajaba a esa misma velocidad con 3.500 giros. Si a lo anterior le sumamos una mejor insonorización, el resultado es una cabina serena y consumos ruteros muy contenidos con un promedio de 6.3 litros cada 100 km. Si bien nunca se siente deportivo, hay que destacar que el pequeño motor empuja parejo en todo el rango y sobre todo lo hace libre de toda vibración. En conclusión, Toyota es muy sincera al evitar colocar la palabra nuevo a la descripción del renovado Etios, pero realmente decidió encerar y pulir mecánicamente a su modelo de entrada de gama. El Toyota Etios sigue siendo un auto racional y austero, que hace foco en el espacio interior y en la eficiencia, pero que ahora tiene ese toque de refinamiento que le faltaba. Bueno amigos de Autocosmos, muchas gracias por acompañarnos con la prueba del renovado Toyota Etios. Abajo del video van a poder encontrar los links a la gama completa, las fichas técnicas, los equipamientos y los precios, también a la prueba del auto. Les queremos agradecer nuevamente por acompañarnos, los esperamos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.